Al concluir su periodo internas en los centros de readaptación social, las mujeres que se encuentran privadas de su libertad saldrán con una capacitación laboral de alta calidad, así como con constancias, con válidez oficial, que así lo acrediten. Además, en tanto cumplen su tiempo de readaptación a la sociedad, están generando sus propios ingresos al comercializar los productos que elaboran. Lo anterior es resultado del convenio de colaboración entre el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, el ICADMI, y también el Instituto del Artesano Michoacano y la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán. La titular del ICADMI, Rosario Cruz, señaló que coordinar esfuerzos permite optimizar los recursos para contribuir a que las personas privadas de su libertad puedan mejorar sus ingresos y que al compugnar sus condenas estén certificadas para incorporarse a la vida laboral. A su vez, durante la ratificación del convenio de colaboración, la directora del Instituto del Artesano, Emilia Reyes, mencionó que actualmente se trabaja con 55 mujeres en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, en donde se les enseña a abordar. Derivado de la coordinación con el ICADMI, podrán realizar todo el proceso de diseño a través de cursos de corte y confección. De manera gratuita, las personas privadas de su libertad reciben las enseñanzas para la fabricación de prendas de vestir que más tarde comercializan y les ayudan a generar ingresos. ¡Gracias!